MISAN PLATINO MISAN PLATINO Muy errática Chequen el movimiento A ver si se alcanza a apreciar Se mueve demasiado Entonces, vamos a averiguar El porque se encuentra fallando este vehículo Quiero mostrarles algo Aquí tenemos Prendido el foco de servicio Y escuchen el escape En el escape se escucha Y pica mucho a humo Humo de gasolina Les muestro, miren Se escucha una falla muy Muy intermitente Y además de que en las mañanas Ahorita que lo eché a andar Tarda mucho en arrancar Entonces vamos a hacer las mediciones pertinentes Para ver por donde va el problema Vamos a escanear Y a ver que le encontramos Continuamos Pues bien compañeros, miren Aquí ya hicimos las pruebas necesarias Lo que encontramos es que De entrada Esta válvula jack Que traía Pues ya no sirve Como me di cuenta que no sirve Le presiono acá y observen lo que hace A ver si alcanza a ver Se sale con todo Y el El conector Entonces esta válvula jack Es la que traía La que traía puesta Y Esta que ahora le puse Es la que Me trajo el cliente Es la que me comentaba Que Le había comprado Y se quedaba mucho Y se quedaba mucho Muy acelerado Efectivamente El motor esta mucho Muy acelerado Entonces Me di a la tarea de escanear Y me marca error de control De las RPM Y resulta que Al momento de escanearlo Y sacar ese código de falla Busque la información De este Nissan Platina Y miren Es lo que tengo aquí Esto es el sensor TPS Y esto es la computadora Son las cavidades 74, 43 y 45 Si nosotros quitamos el arnés Lo vemos de frente Entonces Esta Esta no es Este Trae la grapita Lo voy a quitar La grapa que sujeta Al Al sensor Entonces lo estamos viendo De esta manera Como está aquí Quiere decir que De derecha a izquierda Bueno yo lo estoy viendo No se como se vea Después en el video Pero el de este lado El de este lado Es una señal de tierra De alimentación del TPS El de en medio Es una señal de 5 Y el último Este del extremo Que estoy señalando Es una señal Hacia la computadora Del TPS Entonces Yo aquí Lo intercepté Con un alfiler Para checar la señal De voltaje Y miren Lo voy a poner En su lugar Aquí tengo yo El El cable interceptado Se me fue la onda Y miren Así es como lo tengo Yo puedo Aquí son rectángulos Porque es la conexión Lo estamos viendo de frente Y aquí ya lo estamos viendo Conectado Entonces En el En este pin Que es el de la orilla Aquí tengo yo interceptado La cable La cable El cable de señal Es que los nervios Se los comprenderán Bueno Entonces Tengo interceptado Ese cable Y voy a tomar La lectura De ese De ese sensor Cuanto me está dando Aquí yo utilicé Aquí yo utilicé Los caimanes Una punta Está del Multímetro La otra Está conectado A tierra Porque se supone Que estamos leyendo Un voltaje Y entonces Vamos para adentro Les muestro Chequen ustedes Aquí ya puse El switch En posición De encendido Y observen El voltaje Que me está marcando 2.94 Entonces Al tener ese voltaje Me está dando A entender Que el pedal Está acelerado O está pisado Chequen El pedal Está suelto No lo estoy pisando Y resulta Que me está marcando Ese voltaje Ahora A partir de ahí Yo voy a pisar El acelerador Y el voltaje Va a comenzar A subir Ahí lo voy pisando Chequen Va subiendo Va subiendo Va subiendo Y ahí Ya está A fondo Marca Ese voltaje 3.80 Y algo Lo solté Lo vuelvo a pisar Y es lo que nos marca 3.80 Y algo Ni siquiera Le pega Los 4 volts Quiere decir Entonces Que tenemos Un problema Allá en el cuerpo De aceleración Y les muestro Lo que encontré Miren Aquí ya tenemos El Híjole Ya llegó Mi vecino Y ya va a empezar El escándalo Pero bueno Si oyen ruido De música Y esas cosas Pues Es por mi Vecinito Pero bueno Miren Lo que encontré Aquí en este Cuerpo de aceleración Es que Este tornillo No lo alcanzo a enfocar Este tornillo Este que estoy tocando Es el tornillo Que da el ajuste Al papalote Del cuerpo De aceleración Lo voy a tratar De enfocar Ya lo perdí Ya lo perdí Ya lo perdí Aquí está Y entonces Chequen Aquí tenemos Que ese tornillito Traba No lo enfoque Muy bien Pero ese tornillito Traba La mariposa De aceleración Quiere decir Que en alguno De los talleres Que visitó Mi cliente Se dieron a la tarea De apretar Este tornillito Y esto quedó acelerado Por esa razón Nos está marcando Dos puntos Y algo de voltaje ¿Qué es lo que voy a hacer? Antes de cambiar Cualquier pieza Antes de Empezar a pedir Refacciones Innecesarias A mi cliente Voy a desmontar Este cuerpo De aceleración Y voy a corroborar Que efectivamente Este abierto Ese papalote Por lo que se ve Pues aquí está Está Pues se lo acabaron Ya el tornillito Tratando de ajustarlo Lo más que pudieron Pues bueno Voy a desmontarlo Para ver Que es lo que tiene Y les comento Continuamos Pues bien Ya desmontamos El cuerpo De aceleración Y efectivamente No se ve Abierto Si acaso Un poquito De suciedad Pero bueno Miren Sigue marcando El mismo voltaje Dos puntos Setenta y cuatro Es muy elevado Debe marcar Menos de un volt Entonces Aquí si Si yo manipulo El El acelerador Voy a tratar De enfocar Entonces Aquí comienza A subir Estoy abriendo Es un poquito Complejo Con una mano Pero a ver Voy a intentarlo Aquí está Voy a tratar De abrirlo Y va subiendo Ahí está En su totalidad Abierto Cuatro puntos Y cacho Está abierto Lo voy a ir cerrando Va bajando Va bajando Y llega A un mínimo A Tres volts Ahí está Totalmente cerrado Ahí ya no lo estoy Manipulando Tres volts Está abriendo Y aquí está Cerrando 297 Bueno yo tenía La esperanza De que este Este tornillito Estuviese abriendo El papalote Pero no es así Entonces Lo que Estamos notando Es de que El voltaje Del sensor TPS Es mucho Muy elevado Y he de suponer Que por esa razón El motor Se mantiene acelerado Entonces Vamos a decirle A nuestro cliente Vamos a Solicitar El sensor TPS Este no trae ranura Para calibrar No 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 la trae Es de una sola Posición Entonces Vamos a solicitar El sensor TPS Y les comento Continuamos En aquí ya Pusimos un sensor Nuevo Y chequen Ahora lo que nos marca Ahora nos está Marcando 1.83 1 volt A diferencia De como Me acaba 2 y fracción Voy a empezar A acelerar A ver si no me salgo De cuadro Ahí va Hasta llegar Al Abierto Totalmente 4 o 5 Le falta un cachito Pero bueno A ver si alcanza A ver Ahí está abierto Y ahí voy Bajando Realmente El voltaje Es más Aceptable Todavía Que con el sensor Anterior Vamos a Instalarlo Vamos a Ponerlo Solo que Le vamos a Quitar el Silicón Todo ese Silicón Que le pusieron Pues bueno No debe Llevar Vamos a Darle su limpieza Lo vamos a Montar Y les muestro Continuamos Bien miren Ya desmontamos El múltiple De admisión Y esto Tiene Bastante Silicón Esto Realmente No lleva Silicón Ahora En Toda esa Parte Lleva Le echaron Bastante Aquí En La toma De aire Igual Trae Bastante Bastante Silicón Este Sensor MAP Las Ligas Los Sorry Están Rotos Entonces Vamos a Tener que Cambiar Estas Ligas Para Continuar Con el Proceso De Reparación Pues bien Quise Mostrarles Esto Porque Esto No Realmente No se Debe De Hacer Aquí No Lleva Nada De Pegamento Solamente Las Ligas Nuevas Y Pues Se Le Apriete De Los Tornillos Continuamos Pues bien Miren Les Muestro La Falla Por la Que Lino Ya Está Corregida El Motor Ya No Se Acelera El Motor Ya Está Trabajando Parejo Perdón Bueno Parejo Quiere decir En Marcha Mínimo El Único Detalle Que Le He Encontrado Es De Que Este Motor Fue Reparado Aquí Se Alcanza A Ver Que Le Hicieron Una Reparación Porque El Silicón Se Ve Reciente Entonces Hay Una Falla Interna En El Motor Que Probablemente Sea De La Cabeza De Las Válvulas De La Sincronización El Motor Ya Está En Marcha Mínima Ya Calibramos Las Revoluciones Por Minuto Ya Calibramos Calibramos La Bándula Jack Cambiamos El Sensor TPS Y El Motor Ya Se Mantiene A Sus Revoluciones Ya Acelera Y Baja De Revoluciones Ahora El Problema Es De Que Trae Una Falla Interna A Ese Motor No Sabemos Realmente Que Es Necesitamos Averiguarlo Necesitamos Pedir Autorización A Nuestro Cliente Para Averiguar Que Es Lo Que Tiene Adentro Y En El Escape Pues Chequen Se Escucha Disparejo El Motor Ya No Tiene La Falla Que Tenía Anteriormente De Que Hacía Mucho Mucho Ruido Ahora Se Escucha Como Si Estuviera Brincada La Distribución O Algo Por El Estilo Incluso Chequen Aquí El Motor Pues Ya Se Mantiene A Las Revoluciones Ahí Está Tenemos Perdido El Foco De Servicio Esperemos Esperemos No Hayas Sufrido Un Daño La Computadora Porque Los Trabajo 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 Y una bobina de incendio Esta bobina es la que traía el vehículo Le pusimos una de repuesto Una que nosotros aquí usamos Y chequen, le falta el borne El resorte que lleva dentro Y pues bueno, esto lo vamos a notificar A nuestro cliente y a ver que nos indica Continuamos Pues bien compañeros Miren, ya aquí Estamos dando su vuelta De reconocimiento a este carrito Y pues si es evidente La falla del cilindro O de los cilindros Este motor está mucho, muy inestable Entonces Hace pensar que Y vuelvo a repetirles Que este motor le hicieron alguna reparación Este carrito Lo acaba de comprar mi cliente Y se ve que el motor fue recientemente Reparado como ya les había mencionado Entonces muchas de las veces Cuando Se trata de vender un carro Se le mete lo menos que sea posible En cantidad de dinero En reflexiones En manodobras En tiempo Bueno, en todo lo que conlleva Una reparación Una reparación bien hecha Entonces probablemente este motor Ya sea que se reventó la banda Le dieron un calentón Lo forzaron No sé, algo por ahí lo hicieron Y solamente lo repararon Para venderlo Y creo que este es el caso Muchas de las veces Yo les hago La recomendación a mis clientes Que cuando vayan a comprar un auto Ocupen los servicios De un técnico De un mecánico Pues Para que les dé un veredicto De cómo está esa unidad Que van a adquirir Anteriormente era Carburado Y solamente es Una inspección muy sencilla Ahora no Ahora tenemos que usar El equipo de diagnóstico Tenemos que usar Varias cosas Para poder determinar Que ese vehículo Está en buenas condiciones Bueno, digo esto Para nosotros Que empezamos apenas En esto de la mecánica Pues es una recomendación Que yo haría Para todo aquel Que quiere adquirir un auto Usado Un auto nuevo Bueno pues Creo que no hay mucho Que checarle Y ni aun así Hay veces los autos nuevos Salen con defecto Pero en cierta forma En un auto usado Sería recomendable Ocupar los servicios De un técnico Para que nos Determine Si está en buenas O malas condiciones Y pues bueno De tal manera Que lo que se cobre Por esos servicios Pues prácticamente No es Más que una inversión Porque de esa manera Determinamos Que el carro Se encuentra En muy buenas condiciones Independientemente De la marca De vehículo Que vayamos A adquirir Pues bien compañeros Pues ya no más Llegamos al taller Este carro Se tironea mucho Falla Y pues bueno Llegamos al taller Y lo vamos a entregar A nuestro cliente La recomendación Es la misma La vuelta De reconocimiento Les agradezco Por visitar Este canal Por darle like A nuestros videos Suscríbanse Denle compartir Y pues nada Acompañeros Desde el centro De diagnóstico Automotriz Continuamos Acompañeros Gracias.